Vive la fiesta, cultura y tradición en San Pedro de Iguaque, Chiquiza. Desde la Administración Municipal de Chiquiza, San Pedro de Iguaque, creando oportunidades, le hacemos una invitación para que participen en nuestras grandes festividades que se van a realizar el 1 de julio hasta el 4 de julio, en el cual tendremos cabalgata y actividades culturales, religiosas y deportivas y las grandes verbenas populares, que van a estar grandes artistas internacionales y locales. Del 1 al 4 de julio, presentando en vivo a... Los Internacionales Rayos de Mágico, Yo todo lo que tengo, Jimmy Gutiérrez, Chupemos Guaro, Los Serranitos, Mauro Rubio y su banda MF, Son Guararé, Sabrosón Orquesta, Y Los Juanes, Invita, Arquitecto Elkin Suárez, Alcalde, Administración Municipal de Chiquiza, Creando Oportunidades.